25 personas fueron valoradas luego de que un autobús se saliera de la vía en el Cerro de la Muerte durante la tarde del domingo 8 de octubre. La unidad salió de San José con destino a Pérez Celedón. El bus se salió de la calzada y quedó en la cuneta recostado a la montaña. La emergencia ameritó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja. Al ser las 6, 26 de la tarde, el día 8 de octubre del 2023, nos inves a formar el sistema 911, una llamada en el sector de Ruta 2, Cerro de la Muerte, de Chespiritus 1, 2 kilómetros de Sacartago, donde nos reportan que un autobús se sale de la vía, al lugar se envían 6 unidades de soporte básico, y en colaboración con bomberos se hace la extracción de los pacientes del autobús, se valoran un total de 25 pacientes, de ellos 3 categorías amarillas y 22 categorías verdes estables, de los cuales los 25 pacientes reducen el traslado al centro médico. Una emergencia que quedó en un susto y en daños materiales. ... ...